El Tren de Aragua es una organización criminal de gran envergadura originaria de Venezuela, la cual ha expandido sus operaciones no solo dentro de ese país, sino también a diversas naciones del continente, entre ellas Chile. En el Maule Sur se ha destacado la preocupación ante la presencia de miembros de esta banda en la cárcel de Cauquienes, señalando el riesgo que representa para la seguridad y el orden público. Sobre todo en una ciudad como Cauquienes, tan tranquila, donde no estamos acostumbrados a la delincuencia, y me pregunto, siempre me pregunto por qué, por qué Cauquienes siempre tiene que ser una zona de sacrificio. En algún momento lo fue cuando se quiso instalar el tema de AgroSuper, posteriormente el tema de la hidroeléctrica, y ahora este tema. Bueno, solicitaré el apoyo, ya me contacté con la senadora Jimena Rincón, ella siempre preocupaba tanto en los temas nacionales como a nivel regional, para que podamos gestionar una audiencia con el subsecretario Monsalve. Esto ha escalado y la senadora Jimena Rincón solicita al gobierno tomar medidas necesarias. La verdad es que nos preocupa que la cárcel de Cauquienes sea el recinto donde van a estar los reclusos del Tren de Aragua. Nos preocupa por dos razones. Una, porque no es un recinto que esté preparado para presos de esta peligrosidad, y dos, porque trae a nuestro maule a todo el vínculo asociado al Tren de Aragua. Creo que es una pésima medida y exigimos que el gobierno la reconsidere de manera inmediata. Se está generando un intenso debate sobre la peligrosidad de los reclusos en un centro penitenciario que no está preparado para albergar a individuos de tal índole. Además, existe la preocupación de que esta situación pueda atraer personas del Tren de Aragua al maule sur.